Hace eso, brinca. Vengo a darles una rápida actualización. Hoy por la tarde, más o menos, dieron correos sobre el concurso de solista y vamos a participar. Así es, chicos, se me hizo. Voy a bailar en las dos categorías de Dance Cover, en el Drupal, en el Drupal y en el Dibibal. Y hoy me puse a escribir las canciones. Aquí tengo la de Mania. Les platico rápido. Yo lo que escribo es lo que me toca cantar, tanto Adlib como ese tipo de cosas. Y lo que está en amarillo es la parte que está en inglés. Me es más fácil aprender las letras en inglés porque sé inglés. Entonces, así marco lo que es en inglés. Y sé que tanto realmente tengo que aprenderme porque en inglés me lo aprendo rápido. Esta es la de Mania. Luego tenemos aquí la de I Love You. Luego tenemos la de Parejas, que tiene demasiado inglés. O sea, esto de aquí y esto de acá. Obviamente tiene más cosas porque solo somos dos. Entonces tuve que repartir lo que tocaba de tres. Digo, de cuatro integrantes a dos integrantes. Y por último tenemos la de Secret, de Love is Smooth. Que podemos ver la diferencia del K-pop de antes al de ahorita. Quiero que vean el inglés que hay en esta canción. O sea, quiero que vean todo lo amarillo que haya apuntado aquí. No es nada, amigo. No, ahorita que estaba escribiendo esto. O sea, comparen esto. Que es una canción entera de K-pop de hace 10 años. De hace un poco más de 10 años. Y esta canción actual del K-pop. Y siento que esa es la gran diferencia que hoy en día vemos en el K-pop. Y es que antes era más coreano que inglés. Y ahorita es más inglés que coreano. Pero lo gracioso es que ahorita que estaba escribiendo las letras. Les juro que le entendí más a la letra de Love is Smooth. O sea, la forma en que está hecha la letra es fácil de aprenderte. Aunque sea coreano. Y las otras, incluso el rap. Incluso el rap de aquí, aunque sea en coreano básicamente por completo. Es más fácil de aprenderse que todas las letras de las canciones actuales. Por lo pronto ahorita, no sé si voy a ensayar o algo. Porque tengo que editar un video para el canal que voy a subir mañana. Entonces, si logro tener un tiempecito. Si logro tener tiempecito antes de irme a dormir. Ensayo un poquito. Pero lo importante es que ya estamos a full con las canciones del concurso. Es decir, ya sé que voy a bailar las cuatro canciones. Bueno, las tres y si pasamos las cuatro. Y pues me voy a poner, en cuanto pueda, me voy a poner a prenderme las letras. Otro día con pánico de grabar en público. Es un nuevo ensayo. El clima está... Bueno, no parece, pero está nublado. Hasta estaba lloviendo. Estamos empezando a ensayar. Hoy no me maquillé. Solo me maquillé las cejas. Mi cafecita. Y pues echarle ganas, ¿verdad? Ahorita grabo las líneas. Lo prometo. Hola. ¿Cómo te sientes ahorita? Me siento con hambre. Con ganas de un coche y una maruchan porque ya me la antojaste. Tocas todo el menú. Tranquila. ¿Cómo vas con el vestuario? Ya lo tengo todo. Bueno, no, me falta la parte de arriba de mañana. Y ver qué pelucas voy a usar. Y si es que voy a usar peluca. Sé que es eso. Sé que es eso. No sé cómo voy a peinar todavía. Trápate. Ok. Para que te aprecemos una peluca. Una peluca rosa y todas son las más de peluca rosa. Así. Es que estas dos pelucas no tengo una como la de guay. Es que no muestra el cabello corto. ¿De verdad? O sea, raro. Yo tenía una peluca de esta. O sea, sí te ve muy bien. Sí te ve muy bien el cabello corto. No me gusta. A mí me gustan más las pelucas cortas. Yo. Me siento más cómoda. Ajá. Me siento mirando para allá. O sea, sí te ve muy bien el cabello corto. Sí te ve muy bien el cabello corto. Lo malo de estos lugares Es que me resbalo Hace ratito me estaba resbalando Como dos, tres veces Con menias Que, o sea, las dos tenemos errores De Posiciones y Coordinación Pero menias dicen No vas a bailar el video O sea, ahorita como vemos menias es como de Pues baila el video en tu sueño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Para normal! Estábamos ensayando Así, felices de la vida Y de repente, esa puerta Se vio a favorita Así, literal, literalmente No vimos a nadie Luego, o sea, nos sacó de onda Nos sacó de onda Otra de las chicas hasta acá Y estábamos ensayando Y de repente Solo no sonó Se me hubiera sonado que era nada más miedo Sí, pero sí Y fuimos Y le decimos Oye, pues hay un fantasma Ya abrió dos veces Y de repente, lo peor de todo Lo peor de todo O sea, no Pero lo peor de todo Fue que cuando le dije Ay, ¿es un fantasma? Otra de las chicas dice ¿Ves que sí? Y yo Oh, entonces no somos nosotras Y ya nos dijo No es para asustarlos Pero es que ahorita vimos que se abrió ya Y yo estoy de... Pero no sé si ustedes pasó Pero yo sentí escalofrilo Sí O sea, sentí así como... El chinita Ajá Como una necesidad de cuerpo ¿Es la primera vez que se sienta así? Vamos a informar si pasa algo más Esperamos que no Aquí espero que no asusten Esa es la que va a la portada ¡Ah! 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 El sueño completado en el estudio Después de asustos que nos pegamos Ay, no, qué horrible Después de asustos que nos pegamos Con la puerta Que no se grabó Claro, lástima Sí, se grabó A ver si próximo fin A grabarlo Bueno, ¿para qué se asusten? ¿No estás, no faltas? ¿No estás ahí? No, porque ya me corrieron No, y que así de Ay, ya los espantan O... Yo de No, está bien Sí, sí, sí sentí Está frío No, no, no No, no No, no hoy yo mire 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 yo mire hoy yo mire hoy yo mire hoy 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!